Entre revelaciones, emociones, carreras y dejando muy poco a la imaginación fue como corrió la alfombra roja de la 19ª entrega de los premios Latin Grammy. Entre las primeras en llegar estuvo Thalía, que aunque omitió hablar con los reporteros, fue la primera en hacer una intervención en vivo junto a Chiquinquirá Delgado. Fuera de cámaras, la cantante confesó a la presentadora que acaba de llegar a la ciudad del pecado y compartió el proceso de su espectacular look de la noche. Por su parte, Bad Bunny detuvo el flujo de la alfombra ya que las jovencitas deseosas por verlo burlaron la seguridad para acercarse al puertorriqueño y gritarle al unísono, te amo. El cantante confesó que estaba ansioso por ver a J Balvin, ya que por primera vez no estaría compartiendo escenario con él. Entre los más esperados de la noche estuvo Zuna, quien pasó corriendo por la alfombra debido a su presentación en vivo durante la transmisión. El presidente de la Academia Latina de la grabación aprovechó para tomarse la foto del recuerdo junto a Jomari Goiso y Pamela Silva, mientras los grandes ausentes fueron J Balvin y Maluma. Suscríbete a nuestro boletín. La que dio bastante de qué hablar fue Karol G. Con un revelador vestido verde, la colombiana dejó a los reporteros delirando ya que al caminar mostró más de la cuenta. ¿Qué le diría el trapero a Nuel A sobre su modelito? Que la gente especule y piense lo que quiera, sobre nuestra relación, dijo tajante la intérprete.